¿Cómo se utiliza la formación permanente o la creación de proyectos colaborativos? Perdón, que me perdí un poco. Ah, con respecto a la formación permanente del profesorado. Es una iniciativa que se llama Hanout Edu. ¿La conocen? ¿Es una nueva red oficial? No. Ahora el siguiente paso va a venir esto. ¿Qué es esto? No, no, estos son gestores de redes sociales. Que yo le iba a preguntar, perdón que me está diciendo Manuel que me ponga aquí, porque yo es que a mí el hecho de estar así como ponente, incluso hasta dando clases, nunca me ha motivado. Prefiero estar en grupitos hablando con mis alumnos. Bueno, pues aquí hay una cuenta. Si quieres me pongo el de Google Free también. Vale. Vale. Sí, vale. Perfecto. Aquí tengo a un serpa que me va a ir ayudando en todo lo que vaya sencillo. Es que mi novia me lo está diciendo todo el rato lo de serpa. Dice, ahora que está embarazada me estoy diciendo, un serpa, un serpa. Y bueno, pues no me queda otra. Pues Hanout Edu es un proyecto colaborativo creado por Jesús Hernández. ¿Conocen el blog que era Aprende con Laura? Sí. Vale, pues él es un chico de la Brotava, muy muy amigo mío de Tenerife, que se llama Jesús Hernández. Entonces Jesús Hernández, junto a otra mujer que se llama Inmitax en Twitter, no sé si la conocen. Bueno, pues les recomiendo que la sigan también. También crearon un proyecto colaborativo que se llama Hanout Edu. Entonces cada mes hacen un Hanout en directo, en streaming, en el que traen un experto o varios docentes en que empiezan a hablar sobre una temática en particular. ¿Vale? Por ejemplo, hace poco trajeron a los de Big Bang, ¿saben quién son los de ciencia, no? Hicieron un Hanout con ellos, fantástico, muy muy guapo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque cada Hanout de esto, la mayoría de esos Hanout, lo interesante es que todos, a la vez que lo estamos viendo en casa por streaming, vamos debatiendo en redes sociales sobre, digamos, la temática en particular que están llevando, ¿no? Entonces me parece ahora mismo una de las mejores, digamos, actualizaciones de formación permanente que existen en la red. Y sobre todo, ¿por qué? Porque está creado y gestionado solo por docentes. Que eso a mí es una de las cosas que más me parece interesante de las redes sociales. Aquí no está metido ninguna administración ni nada, no, no, no fuera. Solo lo gestionan los docentes. Somos nosotros los que hacemos las cosas, los que nos animamos y los que creamos las cosas. ¿Vale? Después... ¿Puedes ir a la presentación un momento otra vez? Por favor, abajo, la presentación, ahí. Vale. Después, a ver, una cuestión que iba ahora y que tenía que ver con lo que me había comentado la compañera, con respecto a los proyectos colaborativos. ¿Quién de aquí tiene Twitter? Todos. Levanten la mano, por favor. Vale. Muchísimo. Después, ¿cómo usan Twitter? ¿Ustedes Twitter lo usan? ¿Quién los usa solo a través del dispositivo móvil? ¿Solo a través del móvil? Sí, bueno, perdón. Dispositivo móvil. ¿Tableta o móvil? Vale, o sea, que hay gente también. ¿Y quién de ustedes usa gestores de redes sociales? ¿Solo tres personas usan gestores de redes sociales? Ah, pues entonces va a ser... ¿También? ¿Cuatro? Vale. ¿Gestores de redes sociales? Son programas que nos ayudan a gestionar nuestras redes sociales. Como, por ejemplo, los que vamos a ver. Vale. Entonces, claro, es que... Yo es que, claro, mucha gente me dice, Twitter, ¿qué coñazo de Twitter? Digo, yo esto no lo entiendo. La mayoría de las personas, cada vez que van a utilizar Twitter, me dicen que se pierden, ¿no? Se pierden una maraña de muchas cosas que dicen, ¿Y ahora cómo sigo yo esto y cómo sigo yo lo otro, no? Pues claro, es que a mí me cambió totalmente la vida conocer los gestores de redes sociales. Entonces, vamos a ver. A mí, mi preferido es uno que se llama TweetDeck. ¿Vale? Lo que pasa es que TweetDeck solo se puede usar a través de la web, desde el ordenador. ¿Vale? No hay, exacto. No existe aplicación. ¿Vale? De acuerdo, no existe aplicación. Pero, vamos a ver... No, ya está abierto, ya. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Si ustedes se fijan aquí, yo aquí tengo toda la información organizada. La parte de esta principal, el home, es el TL, ¿no? Lo que llamamos el timeline, ¿no? Que somos las personas a las que nosotros seguimos. ¿No? Yo como sigo, yo a mí me siguen, no sé si son casi 6.000 seguidores, y yo sigo a 4.000 y pico, 5.000, porque a mí no me gusta ser gurú, ¿no? Porque te has fijado los gurús, ¿no? Son 5 seguidores, yo sigo a 5 y me siguen 10.000. O sea, a ver, aquí lo que se trata es interaccionar con la gente, ¿no? Porque para eso ya tengo el Facebook, ya tengo mi página web, yo soy el crack, pongo lo que quiera, pero no voy a hablar con nadie. A mí no me gusta usar Twitter para eso. No, de verdad, lo digo siempre porque es algo que siempre me ha enfadado en Twitter. Twitter se supone que es interacción, conversación. No es como Facebook, que yo pongo mis cositas, la gente le da el me gusta, en todo caso hay un comentario y fuera se acabó. No, no, no. Twitter se supone que es interacción, porque además Twitter puede ser, digamos, que sincrónico y asincrónico. Pueden hacer las dos, ¿no? Es como un chat, si tú quieres, la verdad, ¿sabes? Puedes estar todo el rato escribiendo uno con otro, estableciendo debates sobre lo que quieras. Entonces aquí, si se fijan, yo tengo una segunda columna que se llama notificaciones. Lo típico, ¿no? Que tú cuando estás en el dispositivo móvil, ¿no? Está el inicio y después tienes que ir arriba, ¿no? Las notificaciones a ver quién es el que te ha nombrado, a ver si hay alguien que le ha dado me gusta, que le ha dado un RT. Pero yo lo tengo ya en una columna allí, diferente. Si seguimos pasando, esta mañana no, dale un poco más para atrás. Ahí ven, añadí hace poco retos escuela WIM. Entonces, vamos a ver, un ejemplo. Vamos a… Vale. Pues le puedes dar, por ejemplo, a donde está la… Vamos a, por cierto, vamos a hacer una cosa. Un hashtag lo puede crear cualquier persona. Eso lo sabían, ¿no? Nosotros podemos crear un hashtag. Entonces, hay muchas estrategias que hacen las personas, y los docentes, nosotros podemos crear un hashtag aquí, que yo qué sé, venga, la clase de los locos. Y nosotros ahora ponemos la clase de los locos, y si nos ponemos los 60, 70, se los decimos a todos nuestros amigos que están por ahí, mira, venga, tú te vas por sobre la clase de los locos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede llegar un momento en el que lo convirtamos en trending topic. Y mañana salimos en la sexta, por ejemplo. Sí, sí, es así. Y lo curioso es que cualquier persona lo puede hacer. ¿Sabes? Cualquiera, nosotros podemos crear cualquier hashtag, en su principio. Yo todas mis asignaturas de universidad las tenía en Twitter, porque odiaba Mulde. No sé, alguien que lo dijo ayer por ahí también. Me parecen espacios cerrados. Y decía, pero ¿para qué? Yo usaba con ellos en modo. Yo sé que tenía que tener el Mulde porque me obligaba a la universidad, pero era lo básico. Vamos, los PDF esos famosos, para que se los bajaran. Porque siempre lo que usaba era en modo o Twitter. Entonces, tú, por ejemplo, dale a la búsqueda, en el de arriba, y pon ahí hashtag. TH, no, no, hasta me refiero a la almohadilla. TH1314. Dale a Enter. Vale. Esa, si se fijan, se me acaba de ir otra columna, ¿no? ¿Vale? Donde yo da... Pues, si le dan también un... Vete a darle ahí donde están las dos flechitas aquellas, al lado de TH1314. Ahí. Ahí. No, no, dale, dale. Dale, dale, dale. No, no, dale, dale. ¿Cómo que no te deja darle ahí? Sí, sí, te deja, espérate, a ver. Ahí, ahí está. Miguel, mira, a ver, ¿eh? Que he contratado a otros esos. Sí. A ver. Si se fijan aquí, está bastante bien, ¿no? Este gestor, a mí me encanta. Porque donde están las flechitas yo puedo colocar, ¿no? Te imagínense, yo estoy esta semana, ¿no? Sobre todo trabajando sobre este tema. Este TH1314 es una asignatura mía de la Universidad Salamanca que se llama Técnica de Resolución de Conflictos. Y la di en el año 2013-2014. ¿Vale? ¿Por qué pongo ese hashtag? Porque no quiero que se me meta nadie de fuera. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros vayamos a crear, por ejemplo, un hashtag, que sea lo más específico posible, ¿no? Porque yo no quiero... Yo, por ejemplo, si pongo educación, te vuelves loco. Te empiezan a meter ahí un montón de gente de todo el mundo que dice, es que locura, ¿no? Entonces, claro, aquí técnicas de resolución de conflictos año 2013-2014. Entonces, todos mis alumnos empezaron a poner ahí recursos y debates hacíamos sobre esa asignatura. ¿Vale? Que era sobre mediación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan qué fácil es, ¿no? Crear la columna y ya la seguimos, ¿no? O sea, es muy fácil. Entonces, aquí cambia muchísimo la idea de ver las redes, ¿no? Por lo menos Twitter, ¿no? Dices, guau, pues ya más o menos puedo seguir algo, ¿no? Puedo ir controlando toda esa información, ¿no? Tan maravulta. Porque, claro, imagínense, cuando ya empiezas a seguir a 4.000 personas, el timeline los domingos por la mañana es... O sea, no, 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 es una locura de cómo baja. No puedes seguir la información. Es totalmente imposible. En cambio, a través de los gestores, es fantástico. ¿Vale? Si le damos más a la izquierda, si se fijan... ¿Ven? Yo hace poco, como no podía ir a ULABlog, pues me creé la columna de ULABlog 17. ¿Vale? Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos ULABlog 16, también existe y se queda ahí para toda la vida. Al igual que a ULABlog 15, al igual que a ULABlog 14, etc. Las que quieras. Sí, pero exacto, dale de nuevo ahí. Dale, exacto. Claro. Dale, no, no, las pestañitas esas de arriba. Para gestionar la... Sí. Claro. Ahí si se fijan, yo puedo ir en esta parte, ir a la izquierda o a la derecha, según el interés que yo tenga durante ese momento, ¿no? Ponérmela cerquita de mi tagline y de las notificaciones, ¿no? Claro. Mueve, mueve, mueve sin problema, claro. Bueno, después puedo compartirla, ¿vale? Por las diferentes redes, tal. Mira esta columna, tal, ¿no? Después... No, 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 también la puedes cambiar. Sí, sí, también la puedes cambiar. Incluso muchas veces en los congresos yo quito la de los mensajes privados y ahora no lo hice. No, por si acaso. La suelo borrar y después la suelo incluir otra vez. Pero, no, 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 no. Parece que no hay nada que no se pueda ver. Vale. Después, ¿qué más? Bueno, abre de nuevo aquello. Abre de nuevo aquello. Vale. Y da igual, esa misma, la que quieras. Bórrala. En remove. Vale. Esa está borrada y ahora, pues, yo me pierdo. Para seguir el hashtag ese, yo me pierdo. Porque ustedes también me supongo que en su dispositivo móvil tendrán que ir a buscar el reto de escuela, ver, dice, destacados, más recientes. ¿No? Es un auténtico rollo, ¿verdad? Por lo menos a mí me parece un rollo. Y entonces, claro, esto nos permite crearla. ¿Y cómo se crea esa? Vamos a hacerlo, bueno, igual que TH1314, pero hazla de nuevo. Bueno, puede ser en añadir columna o en búsqueda. Como quieran. ¿Vale? Se puede hacer tanto en añadir columna como en búsqueda. Ahí está. Ya porque son las últimas búsquedas que...